Hola, buenas noches, Katia, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, por aquí, mire, esperan los demás compañeros. Vamos a ver que los demás vengan porque ya es la hora. Ok, gracias por acompañarnos. Ay, miren que este, mmm, hey, déjame un segundo. Hoy se lo voy a volar porque no me miro. Ahí estamos. No me miro. Bienvenidos a los que se están uniendo. Es bueno verlos nuevamente. So, in the honor, and thank you very much, right, for joining at this time. Y gracias por unirse a esta hora. Y en honor, pues, a los que estamos acá, vamos a comenzar ya, de una vez. Y, uh, this is will be as well, always unit number two, right, buenas noches, María, unit number two, right, ah, be the conference six, and we are gonna finish, right, our idea from yesterday that it will be for the plural nouns. By any change, do you have any question regarding this from yesterday's topic? I'm gonna stop sharing for a while. No sé si tienen alguna pregunta concerniente a la, ay, perdón, a lo que es la clase anterior, la clase del día de ayer, para ser más específico. ¿Tienen ustedes preguntas, dudas, comments? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Sí, se puede dar rapidito una media repasadita, pues, estaría bien. Ah, ok. ¿Los demás compañeros? ¿Cómo estamos? Ok, Mirna, la camarita no le funciona. No hay problema. Ah, entonces. So, ¿los demás? ¿Todos estamos bien, entonces, con lo demás? ¿Solo un pequeño repaso? Todo bien, Techo. Todo bien, ok. So, si está todo bien, pues. Qué bueno que esté todo bien, ¿verdad? Ahora, ahorita vamos a hacer el pequeño repaso. Solo déjenme buscar algo que necesito para que ustedes vean. There we go. Ok. Restore. And let's see where it's go. Ok. All right. And let me do this. Vamos a repasar, entonces, parte de los demostrativos y vamos a tomar también parte de nuestro tiempo para analizar un poco A y A. And this happens. Y, claro. Y, por último, que necesito hacer unas pequeñas modificaciones en un documento que vamos, o posiblemente ocuparíamos el día de hoy, para nuestros plurales. Gracias por la amable espera en lo que estábamos pues haciendo unos pequeños cambios y este es el documento que les voy a mostrar dentro de un rato para trabajar plurals y vamos a ver con respecto a los demostratives el día de ayer uh we were studying demonstratives uh the demonstratives as it says is let us know that there's something there right about someone or a thing right an object so it will depends what you are gonna use right so veamos acá teníamos con el caso de los demostrativos que estábamos viendo el día de ayer decíamos pues que nos ayudaban para decir que ahí hay algo o ya sea algo verdad un objeto o una cosa en este caso y pues puede ser tanto plural como singular estábamos viendo dis ideas que son los primeros dos verdad decíamos que es es esto está estos estas verdad como como mini de cada uno de ellos yo como el mini que ellos tienen recordábamos que es algo que está cerca de su mano a su alcance verdad que usted estira la mano y lo toma o puede tocar a la persona verdad en este caso o pues un objeto animado dependiendo decíamos también que dentro de los demostrativos de los demostrativos la fórmula para el demostrativo verdad es el demostrativo el verbo vi ya sea a or and vamos a tener el singular noun o un plural noun y el punto y final si lo queríamos ver en detalle verdad acá teníamos en este caso lo vamos a dividir para que ustedes lo puedan ver este es singular verdad este sería el singular entonces el singular es dis y con dis por ser singular se va a utilizar el verbo vi is en este caso van a utilizar a or and y su nombre en singular más el punto y final verdad ese era el que nosotros teníamos y por ejemplo poseíamos this is this is a book verdad esto es un libro esto es un libro y déjenme ponerles acá i'm gonna place it there in spanish right down here se los voy a poner acá en español en otro color para que ustedes pueden ver esto es un libro esto es un libro esto es un libro eso eso significa que like for example verdad yo sé que esto no es un libro pero si es un cuaderno verdad entonces yo digo esto es un libro verdad hagan de cuenta y caso que esto es un libro esto es un libro y como pueden observar está en mi mano está cerca de mí si digamos le pusiera en un lado por acá de mi escritorio sigue siendo this is a book porque está al alcance de mi mano eso quiere decir que está bastante cerca verdad so vamos a ver con el plural en el plural decíamos acá que iban a utilizar this y con el plural en este caso va a llevar el verbo y su noun va a ser plural en verdad lo cual significa que al noun usted le va a agregar s y estos son libros estos son libros y así como nosotros decimos en el buen español libro y libros lo mismo pasa en inglés verdad que yo le agrego una s al final para hacerlo plural de nueva cuenta hagan de cuenta y caso que tengo dos o tres libros acá cuaderno verdad como usted lo quiera llamar pero están en mi mano una están en mi mano o dos están bastante cerca cerca de mí que si yo estiró mi mano y si yo estiro mi mano y si yo estiro mi mano I can grab them puedo yo tomarlos verdad entonces en este caso verdad así es como se se trabaja o se hacen perdóname me tuve que agachar algo se me había caído por ahí en este caso si se trabajan tanto lo que son los demostrativos en este caso para objetos que están cerca estos dos son cosas que están cerca de nosotros verdad ya sea cosas o personas verdad ahí usted decide cuál es el que más quiere utilizar o para qué lo quiere utilizar verdad no sé si hasta acá estamos claros estamos bien sí, gracias bueno los demás compañeros buenas noches buenas noches buenas noches so Ricardo me recuerda a mi colega mi work colega Ricardo we have a Ricardo en nuestra team nosotros tenemos un Ricardo en nuestro equipo pero no aquí no un profesor es mi segunda trabajo mi trabajo secundario so we got a Ricardo there too so you remind me to Richie right we call him he's very very smart we call him Richiepedia right because of the Wikipedia thing he has that capacity that he can memorize phone numbers and he can dial just the phone numbers right from different departments so we call it him like Richiepedia you're the Richiepedia right so that's why I remind it to you so let's see right regarding to to this so we will take some time once again to discuss okay 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 está bien no hay problema Angela si ustedes un paréntesis verdad si ustedes están enfermos tienen algún proceso gripal no se sienten bien no pueden tener la cámara encendida that's totally fine puede apagarla puede estar escuchando si usted no puede hablar verdad y en algún momento se le solicita para participación de igual manera díganmelo si está afónico o algo le está pasando verdad yo no tengo ningún problema con eso y pues tampoco lo voy a exigir verdad que si se siente malito ponga la cámara lo único que sí le voy a pedir es que al momento de la asistencia o me levante la mano por medio del emoticón de la de acá verdad el raise the hand para saber yo que usted está acá me ponga thumbs up o solo me haga así verdad o literalmente pues ponga ahí en el chat presente para yo enterarme en el momento de la de la de la lista ponerle ahí el presente verdad aunque siempre hay alguien que ve pues también pero de igual manera necesito que en la conferencia al menos aparezca una evidencia de que usted está acá verdad no just because no solo porque sí así que tranquilos con eso dígame jensi eh yo también estoy bien mala de de la gripe y de la garganta por eso también no no he querido poner mi cámara pero sí este ya que hizo ese comentario la compañera pues decidí decirle que por eso también yo no la he puesto ahora porque si me si me ven los ojos me los van a ver así cerrados son chiquitos y ahorita los ando más van a salir de dormida y los entiendo yo los comprendo verdad deberían de de haberme visto si ustedes me hubieran tenido de maestra el año pasado el año pasado por esta fecha yo era la incubadora de los virus me dieron me dieron unos gripes horrorosas mi nariz parecía una cascada no detenía nada literalmente así yo bueno mi former employer mi antiguo empleador cumplía vacations para este mes que viene mis vacaciones me las pasé con gripe con gripe pasé las vacaciones con gripe con destornudos no pude hacer nada lo mal que estuve es en la casa fue bien feo y los muchachos o bueno los alumnos que tenían los muchachos porque eran dos grupos los pobrecitos y yo ahí que ya no ya no aguantaban y yo solo la nariz pero si los entiendo verdad y si es difícil estar así si necesitan estar con la cámara apagada no pueden hablar mucho está bien pónganme en el chat verdad cualquier pregunta que tengan para que no fuercen su garganta y está bien por mí yo no tengo ningún problema se entiende ok gracias ya saben that being said verdad habiendo dicho eso let's have a little bit of recap regarding to this so in this part we are gonna be studying plural nouns supposedly right but we are gonna go a little bit singular go digame Mirna oh no Mirna no Ana si digame Anita no nada ok bye está bien so let me erase this because we are not gonna use this one and let me make it a little bigger this one ok so this is a and and right so this is the difference between a and 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 have the same meaning and and are indefined articles what we were studying right so the difference depends on the sound at the beginning me parece que alguien está viendo el mundial bueno yeah did you wake up early today se levantaron temprano hoy alguien no i have a friend that did it right and he just see how everything goes bad so i advise you not to wake up so early in the morning try to sleep as much as you can he looks like like those like those fish the glow fish they have the eyes like this so he looks like that but it siempre glow el amigo so try to do so okay sigamos entonces so the difference depends on the sound right at the beginning of the next work so here we have esas son los singular nouns y se utilizan lo que estábamos viendo anteriormente en los indefined articles o los artículos indefinidos que era a o am nos dicen la teoría verdad porque aquí prácticamente lo único que tenemos es teoría para que ustedes hagan un pequeño repaso nos dice la teoría que ellos poseen el mismo significado ambos verdad uno o una dependiendo de lo que usted tenga y la única diferencia radica en la siguiente palabra que ellos van a tener que en este caso es un noun como pueden ver acá dice when the next word starts with a consonant sound you use a so cuando la siguiente palabra empieza con el sonido de una consonante usted utiliza a verdad puede ser a o puede ser a el sonido de lo que es el alfabeto el que usted prefiera más no hay ningún problema en eso pero me queda hasta picando la cuando la siguiente palabra comienza con el sonido de una vocal usted utiliza an entonces aquí tenemos unos ejemplos por ejemplo a book a car a frog a truck verdad y acá tiene algunos con an an apple an an insect an orange an umbrella an actor entonces todos estos verdad son de la manera en que se utilizan en su significado cuando usted hace una traducción no tienen diferencia la única diferencia que debemos recordar es que a es para las consonantes y an es para las vocales y cabe destacar que ustedes se fijan todos son singulares aquí nosotros no tenemos plurales entonces ellos solamente se utilizan con los singulares eso es algo que tenemos que recordar no cambian en meaning la única diferencia es que voy a tener si es una consonante o una vocal y la otra condición con la que debe de cumplir el noun es que debe de ser singular pero no plural entonces plural nouns with this one no 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 nombres plurales con esto no se puede solo singulares now it says be careful the sound of the letter is important too so so need to pay attention right here you have a house an uncle right but you can have an hour and you can have a university right and the reason is because the h at the beginning of hour is silence right we don't have a sound for the h there and in this case right the you at the beginning of university sounds like you right like this pronoun entonces que es lo que pasa acá nos dice que también el sonido de la letra es importante nos menciona esta a house y si usted escucha la pronunciación la h como suena en el español house como la oyen ustedes que sonido oyen como una j correcto por lo tanto la consideramos en este caso como un sonido verdad de consonante entonces dice a house verdad en el caso de uncle verdad que es bastante diferente en lo que es university uncle como suena esta u suena como una consonante como en you o suena como la u normal de la vowel el sonido de la vocal uncle uncle como lo oyen ustedes como a como una verdad entre una a y una u entonces ahí tenemos el sonido de una vocal por esa razón utilizamos el an ahora bien lo que trataba pues de explicarles un poco el día de ayer en el caso de lo que es hora verdad ahora si ustedes se dan cuenta ahora otra vez tenemos el sonido de una vocal más no de la consonante jota verdad perdón de la consonante h no tenemos ese sonido entonces en esta palabra esa h es muda por lo tanto nos deja solamente con esta ahora y por eso utilizamos and porque el sonido es de una vocal en el caso de esta you este you suena como el pronombre personal verdad you university university ya no nos suena como una u right sino que suena literalmente como si fuera el pronombre personal que claramente nos lleva una consonante al principio todas esas cosas es de tomarlas en consideración tienen que aprender esto no de memoria verdad pero si a saber identificar los sonidos un poco y lo van ir haciendo más adelante ahorita no se estresen si no lo logran hacer solamente pónganlo en sus notas verdad por cualquier curiosidad escríbalo tenga ahí un post-it verdad y póngalo como curiosidad dentro de ello y recordemos esto que esto es lo que más se repite la parte de acá arriba verdad consonante a vowel an y cualquier otra cosita que sea así verdad ustedes pueden decir excepción y si usted la busca dentro de cualquier engine shares usted lo va a encontrar entonces no se estresen por los sonidos que los sonidos poco a poco así que estamos bien con a y an we find yep yes ok good so regarding to this this is all to an and an and we are going to study the plural nouns right with the plural nouns it's a different whole story right so they have different situations here and you are not going to ask just only ask just because right so you need to pay attention how your noun is ending right so here this one if you are curious you can learn them by heart and this is going to help you to convert verbs right when you are studying the simple presence so what is what happens here the plural is a story totally different in the case of plural we are going to make it bigger for you in the case of plural it has reglas and not only we add S but we add a couple more if you have a bien I recommend that you learn these learn yes de memoria porque razón porque estas reglas son las mismas que se utilizan para el presente simple en cuestión de verbos y para el pasado simple en cuestión de verbos lo único que cambia es que va a haber una de o va a haber otra cosa pero por lo demás la regla dicta casi lo mismo entonces si ustedes se aprenden estas reglas van a tener ganado varios tiempos verbales para convertir sus verbos así que eso solamente es una sugerencia verdad y usted solo la va ir cambiando en demanda lo que usted necesita solo como sugerencia para que se las aprendan porque bien repetitiva entonces pues vamos a comenzar so we are going to have regular nouns right the regular nouns you just going to add the s at the end what this means right que es lo que va a significar déjenme para poder compartirles el not so can you see the not yes yes ok so for example right nosotros vemos un carro decimos carro verdad pero si vemos varios decimos carros y tenemos la s same thing happens here lo mismo pasa acá cuando yo quiero convertir plurales I add at s at the end so the singular of the car right is car and the plural right to make it two more is cars right you see so the rule says that all of the regular nouns you are gonna add the s at the end to make it plural from two or more entonces la regla nos dice que todos los nombres regulares ustedes le van agregar una s cuando tengan dos o más como el ejemplo que yo tengo acá usted tiene carro uno verdad car usted tiene carros infinito no no sabemos acá usted le agrega la s cars y ya tiene su plural are we clear on that estamos bien ahí si yeah yes ok so let's continue with the next one in this one we will need to check what are we going to check the ending of our nouns whenever you have a noun ending in s ch sh x or z you are going to add es a a ver jimita escríbame cual de todas la primera sí ok la regla verdad la general es que a todos los nouns para convertirlos en plural se les va a agregar una s al final esa es la general todo noun que vaya a ser plural s al final así va a ser todo noun al plural s al final si estamos bien hasta ahí yes yes ok perfecto so entonces the second one right the second one the ones that ends in these letters right or combination of them you are going to add es right with a little of section in quiz you are gonna double the z and add es but this is only happen in quiz right in that one not more than that so cuál es la segunda la segunda nos dice que si usted tiene un noun que finalice en la letra s en la letra ch sh x o z usted ya no va a agregar s usted va agregar es y como pueden ver tienen un par de ejemplos acá tienen buzz tienen match tienen dish tienen box y tienen quiz con quiz hay un pequeño podríamos decir excepción y es que quiz y es al único que termina en z usted le va a doblar la z y le agrega la es verdad entonces este es para recordar verdad para mantenerlo solamente en nuestra cabecita quiz doble z verdad es es el único de ahí todos los demás pues les agregamos es miren acá los cambios match matches dish dishes box boxes emboss boxes right so aquí tienen la es y esto solamente pasa con los que terminen en esto verdad de ahí los demás son otra historia estamos bien hasta ahí yep ok so entonces vamos a la siguiente estos los vamos a dejar de lado por un ratito verdad y nos vamos a mover acá so ends in a vowel plus y termina en lo que es una vocal más la hiriera like day key boy guy and donkey right if you have this you are just gonna add s if you need a plural si usted tiene esta combinación que sería que termina en una vocal más la y dice que solamente le vamos a agregar s como por ejemplo en nuestros nouns day key boy guy and donkey si ustedes se fijan tienen una a y una e y una o y una y una e y entonces nos cumple vocal más y bien la s al final si yo quiero tener plurales ¿verdad? bien ¿está claro? yep is is it clear claro yes yes okay so here right ends in a consonant plus y if you have a noun like this one for example city right it ends in t plus y you are gonna remove the y and you are gonna add es so your city it's gonna become cities right so that is gonna happen just only with the nouns that ends with a consonant plus y right so you remove you erase you take off right the word you would like to use in the y and you are gonna add i es or you can just simple say i'm gonna change the y for i and add es right so en estos nouns si usted tiene un noun el cual le vaya a terminar en una consonante más una y como por ejemplo acá en ciudad verdad en ciudad termina con una t y la y lo que usted va a hacer usted puede la que mejor le funcione borrar quitar cambiar remover la que usted más le gusta y la que usted recuerde verdad adien el resultado es lo que nos interesa entonces si usted me dice bueno yo voy a cambiar la y por la y latina o la y de puntito y voy a agregar es en los plurales que terminen con consonante y una y y si me quiere decir voy a remover la y y voy a agregar y ese también está bien al final lo que necesitamos es que si usted tiene una una así oh my gosh usted tiene una una así y va a cambiar a plural tiene que verse así siris verdad y eso solo pasa con consonante más y estamos bien si listos para practicar así cuando ya les pregunto están listos para practicar todo el mundo de qué está hablando what are you talking about teacher practice ok we are going to practice this too this four right first of all vamos a intentar practicar estas cuatro primeras so let me stop here and let me go here ok so here we have right plurals book this one is pretty simple what am I gonna do ¿qué voy a hacer se agregar a s exactly good job I'm gonna add s so but how is gonna sound my noun ¿cómo va a sonar mi noun ¿cómo va a ser mi plural books 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 bien ok this one es s s well right how is it gonna sound what is an app tables tables right tables good job this friend what am I gonna do you're gonna add s right how is gonna sound good 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 job right muy bien days this one agregar ese and it's gonna sound cars cars right cars 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 job so this one how it's gonna be how it's gonna sound what what watches right watches this one what am gonna do right and how it's gonna sound right good job this one es 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 and how it's gonna sound glasses glasses good job this one what am I gonna do z es i'm gonna double double z n a es and at es double z and at es good job muy bien se los voy a estar repitiendo en inglés porque también me interesa no solo que me lo digan en español sino que me digan en inglés cómo van a ir so this one how it's gonna sound cómo va sonar this don't forget to make that sound that vibration sound from the z which is the pecular from c so you say quizzes 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 and you have quiz right quiz quizzes quiz quizzes quiz right so you got class right what are you gonna do es right and it's gonna sound classes right this one what am gonna do yes 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 and it's gonna be bosses bosses tough all right then so here you have a baby what are you gonna do i es okay but what am i gonna do am i'm gonna do this when you say app right it means that i'm gonna do this or do i have to do something else without y erase right you can say erase erase y y i e s good job excellent so this one how it's gonna be that why okay yes right so this one is gonna be baby babies and this one is gonna be body bodies body bodies what about this one only at s why por que por que va una vocal antes de h perfect minute this one party why i is oh okay and this one oops dictionary without y and add ies there we go and this one is a sample that we have there uh with y i yes i yes so this one is gonna be party parties parties dictionary 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 city cities cities it was difficult lo sintieron difícil no poquito chiquitito la cara de ricardo demasiado difícil y maría también así como que el estrés que nos hace pasar no 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 es practice verdad no como lo sintieron tan fácil tan difícil es de es de practicar para en ese caso para poder cerrar porque si en realidad se entiende verdad pero si es de practicar para poder manejar un poco mejor es cierto si es de aprendiz practice right yeah está difícil está difícil está difícil dice dice Josué vamos a tener que poner una aplicación en el teléfono para ver que como vamos para hacerse un self quiz para hacerse un test verdad miren acá el común denominador es práctica verdad es difícil pero no imposible solo pregúntense si lo hizo la teacher yo también puedo que tiene la teacher que yo no tenga todos hacemos cosas cuando yo estudiaba en la universidad también trabajaba entonces la mayor parte del tiempo trabajé y estudié no fue fácil fue difícil pero no es imposible sino que hay que practicar dedicar un poco de tiempo a veces requiere sacrificio verdad cuando usted trabaja cuando usted estudia verdad ya no puede ser en este caso ya no es una persona común y corriente usted ya ha pasado de ese punto verdad en el que usted puede darse el lujo de decir si me voy a ir una noche de party pero tengo que estudiar para un parcial mañana entonces ya no podemos verdad tenemos que poner en balanza que es lo que nosotros queremos hacer en el ejemplo de juventud verdad y si pues usted ya tiene familia ya tiene pues niños recuerde que usted es el primer ejemplo verdad si usted se ve esforzado si usted trabaja por algo mejor ellos van a hacer lo mismo porque nosotros emulamos lo que nuestros padres son verdad entonces papá mamá es nuestro primer modelo verdad la escuela no va a ser mucho uno como docente puede aconsejar pero no puede cambiar verdad entonces nosotros como padres verdad digo nosotros yo no tengo niños pero en el momento que lo sea quiero ser un buen modelo para que la persona que viene atrás de mí lo pueda seguir verdad todos tenemos pues en este caso debilidades que las podemos convertir en pues lo que son habilidades para poder ser mejores cada día entonces mire si usted lo que quiere es irse a Inglaterra verdad para poder hablar con alguien el sueño es válido verdad y o se quiere ir para Estados Unidos y poderse comunicar con con el ringo verdad el sueño es válido por lo que usted esté acá es válido verdad y nadie le puede decir mira pero que eso no sirve o sea porque vas a hacer eso no a usted nadie le puede venir a decir eso no no es un sueño válido lo es porque es para usted entonces la meta que usted tiene tiene que seguirla y para poder seguirla vamos a tener que sacrificar un par de cosas verdad tal vez un poquito de tiempo sí que va a ser difícil pero dígame usted cuánto tiempo nos pasamos en este aparato dándole scroll y viendo cosas que quizás al final sí verá uno que otro consejito lo puede tomar pero nos pasamos tanto tiempo siéndole scrolling down y solo viendo gente verdad y o viendo otras cosas que al final en realidad de todo lo que vimos quizás una sola cosa nos nos fue de ayuda y ya nos pasamos media hora verdad entonces todas esas cosas cuando usted esté en la clase sea selfish verdad hágase que hágase egoísta usted solito verdad dígale familia una hora una hora que a mí me va a comprar tal vez un trabajo mejor un puesto mejor en mi empresa verdad que me va a comprar más dinero para nosotros entonces si hay más ingreso hay mejor calidad de vida hay más oportunidad de ir a pasear verdad hay más oportunidad de irnos a comer algo rico verdad hay más oportunidades para todos entonces su beneficio va a ser un beneficio que va a tener un bueno en este caso verdad va a tener una consecuencia colateral a buen parte a su familia y a los que estén con usted como le digo vuelvo y repito lo que usted por lo que usted esté aquí es válido completamente verdad so don o sea no me diga mire es que yo solo quiero aprender porque quiero aprender that's fine está bien si eso es lo que usted desea está bien yo no soy quien para decirle no pues y entonces qué está haciendo cuál es su meta no esa es su meta usted quiere aprender y eso está bien entonces sean selfish verdad una hora sean selfish 15 minutos hagan las tareas de la plataforma póngase a ver otra cosita verdad sea selfish para usted para su beneficio entonces aquí como vuelvo y repito como un denominador es dedicarle tiempo dedicarle un espacio practicar si a mí me cuesta yo lo practico no tengo con quien hablar en mi casa está bien yo cuando tenía libre lavaba la ropa y me estaba preguntando y me estaba contestando yo sola verdad y aunque tal vez quizás no lo hacía como debía de ser pero ya cuando venía el maestro preguntarme ya me corregía poco entonces no tengo con quien practicar monólogo monólogo si es que no pasa nada verdad usted está aprendiendo entonces aquí hay que esforzarnos verdad vuelvo y repito cuando yo estudié mi primer contacto con inglés was terrible fue terrible porque yo no lo estudié because my parents can pay no lo estudié porque mis padres lo podrían pagar desafortunadamente mi mamá no tenía los recursos mi papá no tenía los recursos so I gotta have a scholarship entonces me tuve que esforzar en la escuela para poder tener una beca y mi primer contacto con inglés fue beca verdad entonces a mí me pedían buenas notas en mis materias seculares de la escuela verdad que ahora que uno dice vea unos están muriendo en la escuela con tantas cosas pero es la realidad para uno en ese momento me pedían buenas notas me pedían buenas notas para inglés y fue difícil y a nadie se nos hace fácil porque yo los primeros meses quiero decir no es para mí esto no es para mí pero igual el maestro nos decía no se ven por vencidos practiquen practiquen ¿qué hacía yo? practicar I didn't have a computer either tampoco tenía una computadora I didn't have a cell phone right solo tenía mi cuaderno mi libro y el diccionario diccionarios de los de papel imagínese usted que está trabajando con un diccionario y ahora tenemos tanta tecnología entonces por eso les digo si yo pude con tantas cosas que no teníamos en ese momento ahora ustedes más que tienen a la mano tecnología pues aquí no hay de donde I got my first cell phone yo tuve mi primer teléfono it was a basic ones like this when I was able to pay tuve un primer teléfono y era de los chiquititos solo mensaje y llamada cuando pude pagarlo ¿verdad? so you don't get what you want you get what you need right entonces nosotros no siempre tenemos lo que queremos tenemos lo que necesitamos entonces es de aprender ¿verdad? como le digo no tenía computadora no tenía teléfono smartphone tenía solo mi diccionario mis libros y pues los libros nada más y ese era mi Google ¿verdad? y hoy que tienen ustedes tanto cosa tanta cosa de tecnología pues tienen más oportunidad mis estimados entonces aquí solo es que usted quiera esforzarse ¿verdad? entonces después de esa plática que ya tuvimos y que les conté un poquito lo que a mí me ha pasado sé que ustedes pueden ¿verdad? sé que ustedes pueden así que aquí no cabe el miedo y por vencido ¿verdad? so los invito a que siempre sigan adelante en cualquier cosa cualquier cosa que usted haga cualquier cosa ¿verdad? so otro día les voy a contar qué es lo que hago realmente besides being teacher el otro día les voy a contar qué es lo que hago aparte de ser maestra ¿verdad? porque sí hago otra cosa más que de igual manera inglés me ha permitido hacerlo el simple hecho nomás de pues hablar y poder comunicarse bien so veamos entonces antes de que nos vayamos vamos a continuar con lo último no sé si tienen dudas preguntas ahorita lo que hemos estado viendo ¿no? ¿todo bien? sí se puede ¿verdad? ¿sí? ¿estamos bien? está está un poco difícil pero sí sí se puede o sea practicándolo podemos aprender correcto así es está difícil ¿verdad? es difícil y si ustedes ponen otro idioma a aprender se van a dar cuenta que también es difícil ¿verdad? todo al principio como el bebé que empieza a caminar el bebé que empieza a caminar que ahí anda la mami que los agarra ¿verdad? para él es difícil así es para nosotros ahorita que empezamos a caminar en inglés ¿verdad? usted piensa que es un baby en inglés un uv y pues eso es lo que pasa aquí pues hay que cargarnos entre todos ¿verdad? esto es comunitario so we got this one the plural nouns ending in vowel plus o we are gonna have this vibration ¿verdad? it's the vowel plus the o so if you have this you are going to be adding just s at the end like for example ¿verdad? zoo zoos radio radios stereo stereo video videos kangaroo kangaroos ¿verdad? esto es canguro esto es un canguro so los que ustedes tengan los nouns que les terminen en una vocal más una o ¿verdad? como pueden ver puede ser cualquier vocal pero al final el denominador debe de ser que tiene que tener una o usted solo va a agregar la s ¿verdad? ¿estamos bien hasta ahí con esa? sí sí ok so tenemos la otra variación that is most likely the same as this one consonant plus y it's consonant plus o if you have a consonant plus o you are going to add es like in hero echo tomato and potato and here you have some exceptions we are going to see them so if you have for example this one you got an r plus o h o t o and t o you are going to add es so it's going to be heroes echoes tomatoes potatoes so si usted tiene acá esta es muy similar a la de acá arriba si usted tiene una consonante más una o aquí usted va a agregar es entonces como usted puede ver tiene héroe tiene eco tiene tomate tiene patatas ¿verdad? o papa en este caso y todas terminan el común denominador es que terminan en una o pero antes de la o lleva una consonante ¿verdad? como en giro lleva una r en el eco lleva una h en el tomate lleva una t y en la potato lleva otra t entonces si tiene esta variación usted agrega es tiene dos excepciones piano en foto ¿verdad? so these ones are exceptions because you just add S ¿verdad? so these ones you need to learn them las excepciones por lo general hay que aprenderlas porque no aplica ninguna regla como lo es el piano y como es la foto ¿por qué son excepciones? honestamente solo así las identifican ¿verdad? no hay una razón si le buscamos una razón podría decir que es por una razón fonética porque los sonidos no están muy claros piano foro suena como entre una R una T y una O bastante alargada entonces si yo le busco explicación le diría que es por cuestión fonética pero una explicación así literal que un libro de gramática me la diga no la hay solo se conocen como excepciones entonces en el caso de piano y de foro ¿verdad? para nosotros poder hacerlas reales solo les agrega S ¿estamos bien hasta ahí? yes ok so we are going to continue right it's missing just a couple of minutes more so if you have endings in F or F E in this one has a little bit of twist right because you are going to change or remove or erase right the word that you like the mask F or F E 4 V E S right so this one leaf is going to be leaves wolf is going to be wolves life is going to be leaves and knife is going to be knives once again you have another two exceptions which is roof and cleft right these two nouns are going to be adding just S well here we have a new account another that has a little change and is quite strange say extra are those that termin or the numbers that termin in F or F E A estos vamos a hacer lo mismo que hacemos con Y Usted la quita la borra la cambia la palabra que le guste más verdad el punto es que está ahí esta F y esta F E no van a existir para estos nouns sino que va a existir la V E S entonces como pueden ver acá este cambia oh my gosh como pueden ver este cambia la F la cambiamos por V E S otra vez la F la cambiamos por V S la F E otra vez V E S perdón la F E de nueva cuenta V S tienen dos excepciones que son Roof y Clift lo mismo que pasa en el piano y las foros a estos solo les agregamos S verdad de nueva cuenta les puedo decir yo pienso que es por la cuestión fonética pero una razón tangible tal cual que les puede decir esto es no la hay solo se conocen como exceptions verdad aquí tenemos Roof y Clift como estamos hasta aquí con estos ya casi nos vamos todo está bien más o menos si ok entonces les voy a terminar la idea de los plurals verdad para que ya pues mañana podamos comenzar parte de la unidad número 3 y en los plurals vamos a tener unos que se llaman irregular nouns los irregular nouns change the way that you write it down and the pronunciation the way that you speak so cuando usted tenga algo irregular it's gonna be because you change the writing form and the speaking form en el caso de las cosas irregulares verdad cuando usted oiga esta palabra irregular ya sea en un noun o en un verbo eso le quiere decir que la forma escrita y la forma de pronunciar cambian entonces estos que es one man two men child children food feet tooth teeth mouse mice person people entonces estos que son irregulares como pueden ver sus singulares son estos de acá y sus irregulares son estos cambian completamente su escritura como también su pronunciación como aprendemos a identificar estos teacher pues solo aprendiendo los verdad porque si no usted me va a cometer el error de ponerme una S aquí verdad y eso mal verdad entonces eso solamente se aprenden verdad se van ir aprendiendo conforme al tiempo verdad no es que se los tiene que aprender todos ahorita no verdad usted vaya se revise vea verdad otra vez tenemos tecnología pongámosle ahí al señor sábelo todo que es lo que necesitamos y él le va a decir es tal cosa es tal cosa verdad entonces por el momento ya después cuando ustedes vayan avanzando lo van a hacer solo porque se recuerda verdad en el caso del no change nosotros tenemos unos que no cambian chip chip deer deer fish fish serious species species entonces estos aunque sean plurales ellos no cambian puede que usted encuentre que le agregan la es que le agregan la s verdad que este quede igual y así sucesivamente eso está bien en este de acá en el chip y en el deer puede que encuentren para plurales que les han agregado la s y no está malo usted lo puede hacer está bien entonces no se le va a marcar como malo si encuentran un plural con es en el caso de fish eso quiere decir que los pescados no son de la misma especie verdad como así de qué me está hablando de las especies de los pescados sí porque en el caso de fish como plural digamos que yo tuviera three fish right three fish aquí se lo puedo poner three fish pero eso quiere decir que todos los pescaditos son iguales verdad conocen los pescitos payaso no have you watched Nemo Nemo yes ah pues Nemo y el papá de Nemo ellos son pescitos payasos haga de cuenta y caso que tiene tres pescitos payaso pero como ya viene Dory verdad y Dory es un pescito tropical ella es de otra especie como tenemos el conjunto de Nemo el papá de Nemo y pues la mamá de Nemo vamos a decir y Dory we got four right pero resulta que los tres primeros las familias ellos son pececito payaso pero Dory es un pececito tropical entonces como ella es un pececito tropical en el mismo grupo yo digo fishes right and I got four fishes me doy a entender como sería y la razón por la cual se utilizaría así si no yes yes all right so you see even with movies we can so ya no vamos verdad voy a pasar lista así como que al rapidito so we got mejía thank you Anita Martínez I saw you right thank you Angela Vásquez thank you thank you Beatriz Beatriz as well I saw you Beatriz yes right present thank you Natalia Natalia Nayeli Nayeli you're here no Nayeli just gone right so Demar you're here no Demar hasn't talked to us Dorca you're here thank you I haven't seen you Dorca Gilma just talked to me thank you Javier Campos Javier I haven't seen you present picture thank you Josué he's here Katia I saw her Katie you're here I saw your picture huh thank you Lizbeth Cortez please present teacher thank you Lourdes Mendes Lou present teacher thank you Maria Hernandez Maria is here Mirna I saw her Olgita you're here present thank you Patricia you're here yes you are here yes thank you and then I have what is this doing hi Ricardo is here and Jens is here all right so thank you so my friends anything that you need cualquier thing you to continue to to and improve right and continue learning and improving right have a good night you take care descanse goodnight goodnight bye bye bye